Muy buena gente y bienvenidos a Until Dawn Yo soy Morphital y empezamos la partida Bueno, aquí tenemos a Matt Que apareció en las minas No sabemos que después de caerse por la estructura aquella que cojero le pasó Y también estaba por ahí Pues Yes Bueno, vamos a ver Vamos a ver por donde tiramos Ha salido de ahí que se ha encontrado el Matt a la Jessica Y vamos a ver Si nos vamos recordando algo de los Totem Pues vamos a investigar primero por aquí No sé si será por aquí o aquí será Vamos a ver Madre mía, cómo está la Jessie La Jessie está reventada, macho Madre mía, no puedo ir con su alma Bueno, pues ahora que hay por aquí, supongo yo Mucho corre este, muy poco corre la otra Joder, parece que se va a transformar en algo la tía esta, tío Vamos a ver No me gusta un pelo nada esto, eh Madre mía, cómo va la Jessie, tío Hostia, aquí hay algo Aquí hay algo interesante No hay algo interesante Vamos, Jessie, va, vamos, va Va, 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 va Estoy ahora mismo Más tieso que un palo Joder, caballo Adelantarse Ah, que esconderse Hostia Venga, 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 venga Hostia, tío Pues ha muerto ayer, se la ha cargado, ¿sabes? Hostias Me he metido ahí los dios en la boca Seguí corriendo, tío Yo qué sé, tío Hostia, puta Guau, 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 guau Hostias, aquí es donde salía el totem Hostias, ahí es, tío Ha muerto, la ha metido así Hostia, ahí es la sangre, está subiendo Venga, escala Claro, igual tiramos a los escondidos Porque si está tan hecha polvo Por eso la ha cogido Pero yo qué sé, tío Aquí si fallamos está alto, ¿eh? Igual se mata, ¿eh? ¿Qué? 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 Voy a la máquina, Sam, tío Soy la máquina ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a lo de ella Que viene el bicho por ahí, tío Vamos, va, 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 va ¿Dónde vamos? No sé, voy a ir por aquí No sé por qué No sé por qué que voy a ir por aquí No sé por qué que voy a ir por aquí No sé, nada ¿Qué veo, algo? Sí, mira Bueno, esto que es Una libélula Hostia, me quedo pillado Hemos perdido a Sam El bicho está como agachado Está como agachado ahí No sé No sé, no sé, no sé lo que era Vamos a dar los vidillas Vamos a ver todo lo que pueda correr esto Todo lo que pueda correr Que corra Madre mía Hostia, me quedo impactado, eh Con lo de la... ¿Y es? ¿Aquí qué vas a...? ¿Tienes que meterle el agua? No me jodas Te vas a morir de frío No ¿Pero cómo se va a meter ahí el agua? Hostias, 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 hostias Madre mía, madre mía Buah, chaval Buah, chaval Que no hay... Pero vamos a ver, le he gastado hasta el cuello Que no hay ningún camino para ahí Que no sea por aquí Buah, chaval Vamos, vamos, ahí Va, 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 va Vamos, vamos, vamos Vidilla, vidilla, vamos Venga, va, va Con alegría Venga, sí Vamos, hostia, joder ¿Qué hay ahí? No hay nada Vamos, va Venga Madre mía, tío Está el cabrón por ahí Mira, el puto pájaro ahí arriba Venga, bajar Vamos No te repares, eh Mi cabrón, hostia Hostias, aquí está ahí de pie Vamos, hostia Hostia, puta, tío Me va a joder Hostias, no me gusta nada eso de madera, eh No, madre que le parió Hostias, hostia ¿Qué queda ahí? Va, 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 va Vamos, vamos, vamos ¿Qué, qué, qué, qué? Tengo, va Vamos, vamos Vamos, vamos ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos, va ¿Qué quieres ahora? ¿Qué pasa? Madre mía, el bicho, cabrón Hay un montón, ¿no? Hostia, ¿qué es eso? Ciclo Vamos, hemos llegado a la casa Abre la puerta, cabrones Vamos, abrid Vamos, chicos ¿Estáis ahí? Dejadme entrar Joder, chaval ¿Pero qué le pasa a este desgraciado? Hostia, hostia Me pica todo, tío Madre mía, está hecho una mierda ¿Qué pasa? Ve la puta puerta, cabrones Es que, venga, coge eso Venga, paz Venga, paz Venga, paz Ah, estos cabrones están todos en el sótano, tío Hostia, es verdad, tío Y cierra Con la ventana esa de cristal No va a entrar nadie ¿Qué le ha pasado a Josh? Si caen en la vuelta, tío Hostia Dios ¿Qué forma de morir? Genial ¿Qué debemos hacer? Hay que ir al sótano Tal vez quede alguien Sí Vale Vamos al sótano, tío Venga, va ¿Dónde es? Vamos, venga, vamos Tiene que estar el ala Después de meterse el tío En el lago ese En un trozo de chaco Lo que sea esa mierda ¿Qué pasa ahora? Vale, eso te se van a llevar Ya verás Eso es el cine, tío ¿Tú crees que saldremos vivos de aquí? Prefiero no pensar en ello ¡Vamos, morren! ¡Salgamos de aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, ahí te pierdas! ¡Morren! ¡Vamos, vamos! ¡Morren! ¡Seguín, seguín, seguín, seguín ¡No! ¡Uy, hay tres! ¡No! 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 ¡Hostias! ¡No te muevas! ¡Hostias, hostias! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Una apestada! ¡Hostias! ¡Vamos, chaval! ¡Vaya movida, ¿no? ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Vaya movida, ¿no? ¡Es que ha salido gas de ahí, eh! ¡Ahí hay gas, eh! ¡Ahí hay gas! ¡Ahí hay gas! ¡Una bombilla! ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a explotar el gas? ¿Cómo? ¡Buah, tío! ¡Efiendo la luz! ¡Hostias! ¿Y qué hacemos, tío? ¡Buah, chaval! Se ha cargado a uno Se ha cargado a uno La que da la Hanna, ¿no? ¡Mira, se los carga! ¡Hostia, madre! ¡Hostias! 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 ¡Vamos! ¡Hostias! ¡Ahí hoy! ¡Vamos! casi el interruptor explotar morimos todos joder chaval, joder chaval hostia puta chaval, donde vas cabrona que aso que das porque has matado a los otros correr al interruptor, esconderse venga, hemos salvado a 3 ya, falta el Mike y ya a los otros uuuh largate asquerosa hostia, viene otro correr, esconderse, hostia no se tío guachaval, madre mia nena hostia, hostia guachaval, madre mia vamos, vamos, vamos guachaval, chaval, chaval, chaval esta encargado, no? vamos a poner cosas blancas, tío hemos salvado a todos menos a la jessie que putada, tío la jessie, hemos perdido a jessie que putada, eh guachaval, macho, tío tenemos visual, la estructura está totalmente destrozada cambia guachaval, espera creo que veo algo parece que tenemos supervivientes ojo, eh iniciando descenso hostia, germane guacho, textura no son a veces antel indefinido semi serio ? no? Sí, sí, pico a la mañana. ¡Qué asco! Le meten los tiros ahí. Vamos a ver, hostias. Cómo son tan cerdos, tío. Le deja ahí la lengua colgando, tío. Vale, el host también murió. Hostias. El viejo... No sé muy bien cómo describirlo. Has dicho que al principio creías que os acosaba. ¿Alguien más en el grupo pensó lo mismo? Eh, sí, claro. Es posible que ellos lo hayan matado. ¿Qué? No, no lo entienden. No, no... Si él los atacó... Me salvó la vida. Y yo lo vi morir. Oiga, Jessica. No sé cómo llegó hasta allí ni por qué, pero sé que era ella. Me la puso en la cara. Aquí mismo, delante de mis narices, y casi me dispara. Estuvo a puntito el muy capullo. Sales con un tío durante toda la vida, crees que lo conoces, y mira, en serio, este tío es la leche. Yo estaba ahí mismo. Podría haber hecho algo. Joder, juro que lo intenté. No pude. Estaba como una regadera. Quiso hacernos daño. Y yo creía que había atacado a Jess. Creía que estábamos unidos. Después de la desaparición de sus hermanas, vino a hablar conmigo. Dijo que era la única que lo comprendía. Creía... que conectábamos. Si necesitas hablar con alguien... Estoy bien. Algunas veces, tras una experiencia traumática... Le digo que estoy bien. ¿Por qué me gaste a ellos? Se estaba comportando como un loco. Tenía que frenarlo. Antes has dicho que estaba al lado. Sí, pero... Vale. Vale. Sé que tiene mala pinta. Pero no me entiende. Nos estaba comiendo la olla. Lo... Lo apuñalé y luego intenté escapar. Pero no lo sabía, lo juro, no lo sabía. No sabías... ¿A quién apuñalaste? Apuñalé al loco, solo que no sabía que era Joste... Pero resultó que era él el psicópata. ¿Cómo íbamos a saber que Joste tenía una sierra y una pistola? ¡Oh, Dios mío! Vaya lío. El siguiente cerebro de albóndiga... Dele caña de mi parte. Disculpa. Elmazas, mister musculitos... Madeline presentable Hulk... Hay algo que tengamos que saber. Oh, no. Nada importante. O sea, encima de todo lo que han pasado... Pabial ha echado la mierda al otro... O sea, que sentías, ¿eh? Algo típico de cualquier hijoputa. ¿Qué bicho es, tío? Tiene que escucharme. No me importa si me cree o no. No me importa porque lo verá. Tiene que bajar a las minas. ¿Qué hay en las minas, Sam? He visto lo que hay ahí... Y pagaría por olvidarlo. Hostia, lo fuerte, tío, es que encima... El bicho que se supone que era la handa... Mataba a los otros, tío. ¿Por qué los mataba? ¿Por qué mataba a los otros, tío? Vamos a ver, tío. A ver qué pasa. Bueno. Capítulos. ¿Qué pasan los capítulos, tío? ¿Qué pasan los capítulos, tío? ¿Qué pasan los? Me he intento morir. Esperación, revelación, violencia, psicosis... Tainteramiento, cero... O sea, si queremos repetir alguno... El mentimiento sería el último, ¿no? Para hacerlo entero. Y sacar el tema ese de Mojo Salvador Ayer, pero bueno. Bueno, nada. Estado de coleccionables. Vamos a ver si vemos lo de la historia. Ahora, aquí se nos ha escapado uno. Una pista. 952. Aquí se han escapado unos pocos más. Hay cuatro. Infecto mariposa. Pues parece que están todos. No sé que por aquí en los huevos estos de al lado hubiera más. Ahora no lo recuerdo. El resultado del caos. ¿Esto qué es? Bueno, esto es que se escapan. ¿Dónde está la historia, tío? ¿Eh? Aquí. Hostia, nos faltan un montón de trozos. Ahí, tóten aquí. Aquí hay un montón de tótenes por... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho tótenes. Falta por amper. Vamos a ver. El vuelo no fue capaz de derrotarla. Poco después, los buscadores de oro vinieron a excavar en esta montaña. Pero la mina se vino abajo y con ello se volvió a despertar la maldición. Muchos hombres quedaron atrapados sin comida ni luz. Y en la oscuridad llegó el hambre. Sus instintos más bajos se apoderaron de ellos y se volvieron locos, asesinos, caníbales. Comieron carne humana. Y provocar los confu... Las lunas y cacerías... Y una noche... Por fin, lo pude localizar. Pero no estábamos solos en el bosque. Y no pude salvarlas. Hostia, pero... Está contando como que él estaba buscando a la familia y encontró a los bichos. Vale, tío. Bueno, chicos. Brutal. Final impresionante. Estaba la rica. Los negros se han ido a reventar las venas de aguantar la tensión. Un sudor que tengo en la espalda ahora mismo que voy a tener que parar un rato porque es exagerado. Y bueno, creo que jugaremos mi cuenta. A ver si consigo los acontecimientos del pasado estos. Y los totens que faltan y nada. Pues bueno, y si lo encuentro, pues haré un pequeño especial. Pues si a uno le interesa ver todo de la cinemática completa, pues bueno, pues que la vea. A mí me interesaría, de verdad. Y lo he dicho. Final de la serie. Capítulo final brutal. Y nos vemos en el siguiente. Bye.